Un menor de edad aparentemente fue asesinado por su propia madre. En horas de la mañana en la calle conocida como La 16 se presentó el trágico suceso que acabaría con la vida de un ser indefenso. Lo que se conoce hasta el momento es que al parecer la progenitora tiene problemas mentales, según versiones entregadas por vecinos del sector. Lo que no se logra entender es cómo una persona que tiene tal dificultad estuviera a cargo con un pequeño que apenas cumpliría sus dos añitos el 24 de octubre. En las imágenes se aprecia a las autoridades realizando el debido procedimiento, dando captura a la autora de tan detestable crimen, con una expresión de aparente tristeza en su rostro, y el cuerpo del menor tendido en el andén de su vivienda cubierto con una sábana. Aún no se explica por qué el cuerpo se encontraba en dicho lugar, pues al parecer en una primera hipótesis se habla de una muerte ocasionada por asfixia. Medicina legal se encargará de determinar cuál fue la verdadera causa de la muerte del pequeño, y su progenitora deberá responder ante las autoridades y se sometida a estudios psicológicos para afirmar si es cierto o no que sufría algún problema mental.